Hoy vas a aprender algunos consejos que si quieres puedes tomarlos como reglas que tienes que seguir en una conversación por mensaje de texto, si quieres generar algún tipo de interés en la conversación y en ti. 1. Siempre haz que esté adivinando. Digamos que le estás enviando mensajes de texto a alguien que te gusta, pero a veces no responde, a veces tarda horas o incluso días en responderte. ¿Cómo te hace sentir eso? Probablemente sea frustrante, pero al mismo tiempo te hace quererle aún más. Los humanos se sienten naturalmente atraídos por cosas que parecen impredecibles o desconocidas. Es mucho más emocionante, así que es lo que te recomiendo antes que nada. 2. Prioriza tu vida. No trates como prioridad a quien te trata como una opción. Tratar como una prioridad a quien nos trata como una opción implica un desgaste emocional progresivo. En estos casos, lo mejor es trabajar la asertividad y el amor propio. Deberíamos priorizar solo aquellas personas que nos valoran. Sin embargo, a veces no lo hacemos. Cuando esto ocurre, el precio a pagar siempre es alto, pues nos quedamos estancados en la expectativa de que el egoísmo se torne en agradecimiento y en interés mutuo. Así que no trates como prioridad a quien no lo merece. Cuando valoramos a quien no nos valora, hipotecamos nuestro bienestar a las voluntades de los demás, tapándonos los ojos ante las evidencias y no escuchando nuestras necesidades afectivas. Presos del egoísmo ajeno. Si lo principal en lo que estás pensando o te preocupas a lo largo del día es de cuándo te van a enviar un mensaje de texto o cuándo vas a ver a esa persona de nuevo, incluso si lo tratas de ocultar, vas a parecer un necesitado y se dará cuenta que es la prioridad en tu vida. Y eso es lo menos atractivo que puede pasar. Así que lo que tienes que hacer es priorizar tus pasatiempos y tus metas por encima de la persona con la que hablas. Antes de seguir con el video, suscríbete y activa la campanita. Dale like, me ayudarías muchísimo a seguir haciendo estos videos. 3. Evita ser siempre el primero en saludar. Es importante equilibrar la relación. Si siempre eres tú quien rompe el hielo, es probable que esa persona no tenga mucho interés en ti después de todo. Puede darse el caso de que simplemente la otra persona sea tímida y le guste que tú des el primer paso. Si es así, tal vez sea un signo de que puedes hacer que la relación sea más íntima. Pero si tienes que estar tirando de la relación, la cosa se puede volver molesta muy rápido. 4. Busca un vínculo en común. Si deseas que la relación llegue a más, recuerda que los intereses en común son tan importantes como la química en una relación fuerte. Tu amor durará más tiempo si tienes intereses en común, aparte del interés mutuo el uno por el otro. Alguna de las cosas que podrían tener en común es la música. La música puede ser un gran vínculo entre las personas, así que conversa sobre ese tema. 5. Demostrar tu interés. Toma los consejos que te dé. Demuéstrale que le escuchas de verdad. Así verá que valoras sus opiniones y piensas en lo que te dice más allá de la computadora. Lo puedes hacer así. Si te recomienda una canción, escúchala, así tendrás la oportunidad de hablar de ello. Si te recomienda que compres cierto tipo de teléfono, calzado o lo que sea, y piensas que su consejo es sabio, hazle caso. Después puedes agradecerle por el consejo. De todas formas, no te apresures a hacer todo lo que te dice. Si te recomienda una película, no le digas a las 3 horas que ya la viste y que te encantó. Tómate una o dos semanas y dile que ya viste la película. Demuéstrale interés en su vida. Debes demostrarle que no solo eres una persona interesante, sino que te preocupas por cómo le va. Trata de encontrar el equilibrio entre lo que hablas acerca de ti mismo, los intereses en común y sus intereses. Las siguientes son algunas sugerencias. Primero, pregúntale su opinión sobre cierto asunto en particular. Así le mostrarás tu aprecio por lo que dice y piensa. Segundo, no seas entrometido. Puedes preguntar casualmente por sus intereses, amigos o su familia, pero no le hagas demasiadas preguntas personales o íntimas para que no parezca un interrogatorio. La mejor forma de mostrar interés es queriendo pasar tiempo con la otra persona. Pídele pasar tiempo juntos. Puedes hacerlo sin ser demasiado formal de la siguiente manera. Pregúntale qué va a ser el siguiente fin de semana. Si está libre, sugiere algo informal, por ejemplo, que te acompañe a comprar algo. Igual, si vas a una fiesta o a salir con un grupo grande de amigos, invítale. Así tendrás una cita sin presión y una idea mejor de cómo es para animarte a seguir saliendo juntos. Número 6. Responde al silencio con la indiferencia. No es fácil saber qué estás sintiendo la otra persona si no podemos mirarle a los ojos y ver cómo se expresa todo su cuerpo. Sin embargo, hay una forma muy fácil de saber si la otra persona está interesada. Y esta es si contesta los mensajes o no los contesta. Es cierto que hay gente que no revisa el móvil cada dos minutos y que solo mira el celular al final del día o en momentos puntuales. También hay gente a la que no le gusta la tiranía de las redes sociales y las redes privadas, que es capaz de dejar el teléfono guardado durante horas mientras trabaja, se divierte o descansa. En el resto de los casos, el de la gente que sí está conectada normalmente, que la persona no conteste puede significar varias cosas. La primera, no estás suficientemente interesada en ti. Que la persona que prometió llamar no llame dice mucho de su grado de entusiasmo y de compromiso. Significa que sus ganas no son las mismas que las tuyas. Si estás en una relación en la que tu pareja no está conectada contigo, excepto en los momentos puntuales, entonces es mejor dejar la relación o no empezarla. Y segundo, quiere demostrarte que tiene cierto poder. Hay gente que hace demostraciones de su indiferencia con la intención de hacer esperar a la otra persona y que disfruta haciéndose desear, aunque la otra persona sufra. Creo que no merece la pena quedarse a sufrir cuando la otra persona te responde con silencio o te hace esperar durante días. En esa primera toma de contacto podemos obtener la información que necesitamos para saber si una relación merece o no la pena. Abandonar una relación basada en estos juegos de la indiferencia es una forma de autocuidado. Cuando te quieres bien, deseas lo mejor para ti y te relacionas solo con gente que sabe tratarte bien y sabe demostrarte que le interesas lo suficiente como para empezar una relación. Hay que intentar no autoengañarse. No es justo que solo haya comunicación cuando la otra persona quiere algo de nosotros. No nos están cuidando nada cuando nos dejan en suspenso durante horas y días. Lo único que nos están demostrando es que realmente para ellos no es importante que estemos o no en sus vidas. Así que cuando no nos contesten los mensajes, lo mejor es no insistir y olvidarnos cuanto antes de la relación. Hay que dejarla atrás enseguida para que no nos robe el tiempo, la energía y la atención y centrarse en la gente que sí está interesada, que sí tiene ganas y que nos lo demuestra sin problemas. Suena muy sensato, ¿verdad? Lástima que nos cuesta entenderlo. Número 6. Entiende tus motivos. Si estás buscando solo una amistad, una conexión rápida de una sola noche o un noviazgo, afortunadamente para ti el primer paso que debes dar es el mismo. Simplemente reunirte con esa persona lo antes posible porque una verdadera conexión con alguien no puede suceder si no es en persona, porque cualquiera de estas opciones no sucede a menos que los veas en persona. Debes recordarte por qué obtuviste su número y cuáles son tus intereses. Y bueno, no te olvides de suscribirte, me ayudarías muchísimo a seguir haciendo estos videos, dale like si te gustó, comenta qué opinión tienes al respecto, te leo en los comentarios, recuerda que todo es un proceso. Dicho esto, hasta la próxima y muchas gracias por mirar. Gracias. Gracias.